En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en los Estados Unidos, con oficinas en Miami, Florida, en su programa Conversando con tu Abogado. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, que son las visas de trabajo. ¿Puedo yo emigrar a los Estados Unidos con una visa de trabajo? Sí. Como una vez un cliente me dijo, Doctor, hay visas de la A a la Z en los Estados Unidos. Efectivamente, hay muchos tipos de visas. Y los diferentes tipos de visas tienen letras del alfabeto. Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, hay una visa que se llama la visa H. La visa H-1B. La visa H-1B es para profesionales. Profesionales que tengan un patrocinador, una empresa que los quiera patrocinar para que vengan a trabajar aquí a los Estados Unidos. Este tipo de visas se aplican normalmente en el mes de marzo, porque están sujetas a una lotería. Hay un número limitado de 65,000 visas para aquellos profesionales universitarios, lo que le dicen acá un bachelor's degree, y 20,000 más para aquellos que tengan un master's degree o un grado universitario superior. Así que todos los años, aproximadamente en el mes de marzo, abren un proceso de lotería para que el empleador y usted se puedan registrar en esta lotería. Si sale tu número sorteado en esta lotería, vas a poder proseguir con el proceso y aplicar a una visa H-1B de trabajo para profesionales. ¿Qué otras visas más hay, doctor? La visa L-1A. La visa L-1A es para aquellas empresas en el extranjero que deciden abrir una sucursal o subsidiaria en los Estados Unidos. No necesariamente tiene que ser en el mismo rubro o industria. Si esta empresa en el extranjero, tú eres un gerente, eres un ejecutivo de esa empresa, y eres trasladado, ya sea a esta oficina o subsidiaria o sucursal, puede ser nueva o ya establecida, puedes obtener una visa L-1 y tu familia la visa L-2. Tu esposa y tus hijos solteros menores de 21 años y tu esposa puede trabajar libremente en los Estados Unidos. La visa L-2 de inversionista es por tratado con los Estados Unidos. No todos los países tienen tratados, pero, por ejemplo, Colombia, Chile, Argentina, México, Honduras, España, Italia, porque si tienes doble nacionalidad podrías calificar. Si tú haces una inversión en los Estados Unidos en un negocio y no hay montos mínimos realmente de inversión, pero sí debe ser una inversión sustancial en un negocio, es posible que puedas obtener una visa E-2 de inversionista y de esa forma puedes venir y trabajar a los Estados Unidos. A tu esposa o a tu esposo, que no son el inversionista principal, le dan el estatus de E-2S, que quiere decir que puede trabajar en los Estados Unidos libremente donde esta persona desee. Doctor, ¿y en algún momento me puedo hacer residente por trabajo? Sí, hay muchas formas, pero vamos a hablar hoy sobre la certificación laboral. ¿Qué es la certificación laboral? Es una empresa en los Estados Unidos que te sirve de patrocinador. Esta empresa va a poner una serie de avisos, va a hacer un test del mercado laboral y si es que no aparece nadie idóneo y que tenga las mínimas calificaciones para ese puesto, puedes solicitar tu empleador lo que se llama una certificación laboral, lo que quiere decir que el departamento de labor certifica que hay una necesidad para ti, que hay una necesidad para ese puesto y con esa certificación tú puedes aplicar a la residencia ante el servicio de inmigración. Así que hay visas para venir a trabajar de forma temporal a los Estados Unidos, como hemos hablado de la visa H1B para profesionales, las visas para ejecutivos o gerentes de empresas transnacionales como la L1A, visas de inversionistas como la E2 y muchas otras visas que en otros programas vamos a poder conversar y vamos a poder dar más información, pero no se olviden, se pueden hacer residentes por la certificación laboral. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y como siempre, acompáñenos en su programa Conversando con tu Abogado.